Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal soy Mimi como ya sabéis y hoy bueno voy a hacer un blog como suele hacer la gente de ordenando la estantería bueno para que veáis un poquito esta es la mía vale donde tengo apoyado el móvil tengo otra pero no tengo libros así que lo voy a hacer con libros ya veis tengo tres apartados es una estantería es un mueble estantería vale como veis hasta arriba del todo también tengo más libros aunque la estantería se ha terminado ya vale así que eso voy a hacer un poquito pues como primero tengo que quitarlo todo obviamente voy a tirar un rato porque tengo ilustraciones y tonterías así que bueno espero que se vea bien porque no he hecho ningún vídeo de este tipo vale que os guste también así pues aprovecho y obviamente la limpio sabes que desde hace tiempo que no muevo nada porque me parece impresionante mover todo lo que tengo ahí vale espero que os guste vale pondré partes también a cámara rápida obviamente si me veis un poco haciendo la mema yo tengo que limpiar y ordenar con música vale no saldrá la música porque si no me salta el copyright pero todo bien bueno antes que nada yo voy a quitarlo todo y lo voy a limpiar vale voy a empezar de arriba abajo si ordenando la y bueno también os voy a bueno a contar los libros que tengo no pero creo que supongo que ahora después os diré que más libros de tengo de que escritora vale y bueno se quedó vacío vale en plan se ven cosas y son cosas que tengo pegadas ahí vale pues tal vez es mi nombre y cualquier tontería eso se sigue quedando ahí lo voy a limpiar ahora un poco y lo ordenamos y os voy contando un poquito de los libros que tengo ya está voy a enseñaros ahora primero donde dejado todo porque lo dejado encima de la cama vale y se me ha quedado un poco ya todo casi no me cabe me lo he puesto todo a montón a montón en plan pensaba que se me iba a caer la torre de libros que llevo ahí pero bueno vamos a ir ordenando la otra vez bueno os voy enseñando mira esto es es muy bonito eso es que voy a limpiar la obra pero separado desde libros comprar una papelería que vi una brujita que pasa que como yo tengo todos los libros justos no cabe que pasa que como me falta la estantería ahí pues la pongo arriba vale tengo aparte de libros arriba tengo películas vale tengo juegos del hambre y algún así que me han regalado y las pongo arriba chicos que quieres tengo los CDs de mis lena gómez y los pongo también ahí arriba la parte de arriba está no sé si se ve bien yo os la enseño así se queda muchas veces se me cae algo casi me la ostio también porque la silla lleva ruedas pero estoy bien continuamos en la parte de arriba yo no sé si os dais cuenta seguro que sí que la estantería no todos los huecos son del mismo tamaño y en ese solo caben como libros de bolsillo en plan muy pequeñitos y alguno me cabe justo que casi antes los he sacado la verdad sabes entonces yo tengo por tamaños y justo me cabe tengo de libros de mi instituto de cuando era pequeña la saga de Feirio A que es más pequeñita y bueno a mí me caben aquí hasta el poco los libros que más tengo vale de una escritora son ahora los enseño que son estos de Victoria Álvarez que los que tengo me caben justo también ahí pero justo justo que te he dicho yo tengo un libro de Friends que está muy chulo claro este cabe aquí y otro de Victoria si es que son los que más tengo en la estantería de libros el pack de libros de bolsillo de edición especial de los juegos del hambre de estos que brillan como veis los tengo dentro de una fundita Dios si veis como refleja la luz ¿no? casi mi padre mía mira como brillan de verdad pues los tengo en una fundita que la podéis encontrar en alguna tienda así de libros y preguntar son fundas de plástico donde metes el libro caben pequeñitos y normales pero libros de 800 páginas no me caben dicen que sí pero a mí no caben los libros de edición de bolsillo de HasHas es la más bonita que tengo me la compré porque me gustaron cuando tenía 16 años y sinceramente no los he vuelto a leer porque creo que no me gustarían como antes no los disfrutáis quiero enseñar que también tengo esto justo donde me cabe esto que me lo compré del Shane ¿vale? que es el típico el panel este de luz para leer ¿vale? lo he utilizado cero me costó poquito creo que valía un euro y algo dos euros y algo lo he utilizado poquito porque esto es mediano ¿vale? y no me llega a los libros de hoja grande ahora pasamos a las ilustraciones que tiene esa parte de ahí aquí tengo una también de Victoria Álvarez que raro ya he terminado con la parte de aquí ¿vale? puesto ilustraciones también personajes de Victoria Álvarez y una postal así que me hicieron muy chula de Sabrina bueno en esta parte de libros tochos ¿vale? antes tenía aquí los cómics de las Witch ahora los tengo en esta parte guardados pasa que no los voy a sacar porque si no la lío pardísima ¿vale? uno de los más grandes que tengo es este que no tiene nada que ver ¿vale? que es de la serie Bafi Cazado a Empiros ¿sabes? me lo compré por Amazon y nada tiene curiosidades de capítulos y cosas así vale tengo este ¿vale? de Dulce María que es una de los integrantes del grupo de RBD me lo regalaron en un cumpleaños mío y es como que tiene como poemas o así y está muy bien después tengo historietas de Liv Bardugo que es el lenguaje de las espinas está muy bien y los dos primeros de Lore Olympus que me gustaron mucho tengo el de la película de Sorbido Vasco bueno, sí que es como el guión de la película gente que viene y va que es una comedia así romántica un thriller mira, tengo el libro de uno de primero de Castle porque tenía mucho mono después de terminarme la serie tengo uno de Bruja Reality Witch y tengo el libro de Embrujadas es el libro de las sombras y bueno es como una copia está bien pero nada el otro no tengo la verdad lo encontré por Amazon también otro que tiene las sagas más completas la de Sarah James Tronos de Cristo justo el último cabe ahí el primero no lo tengo porque se lo dejaba un amigo pero es que justo caben ahí toda la saga de Sarah James tengo un cubo de rotuladores y tengo otra ilustración muy bonita de libros que me hicieron y la postal de mil tomas del corredor ya está también terminada la parte de abajo mira que beautiful se ha quedado me gusta mucho poner velas están todas terminadas pero bueno ahora vamos con la otra parte todos estos libros de Agatha Christie la colección que sacó del kiosco pues estos aquí abajo no caben y los pongo así tengo que decir que he leído uno de todos los días que tengo de Agatha Christie los tengo ahí como para el verano pero en verano no tengo ganas de leer y ahí se queda y bueno para la esencia de esa parte de ahí abajo pega con los libros una edición de cartas de Alicia en el país de las maravillas que es preciosa la baraja y tengo una bruja pero una brujita hecha a mano ¿vale? que compré en un mercadillo medieval me encanta y la dejo a mí con las cartas tengo también estos frasquitos de purpurina nada son botellitas de purpurina tengo una que hice que me hizo gracia que es de Animal Crossing que es una receta lo así que hice porque bueno se me ocurrió la idea y lo vi también en Pinterest y dije voy a hacerlo y ahí lo tengo porque me encanta y ahora esto es que no se ve ¿vale? porque es de día pero es un bote con un hada dentro ¿vale? que hice está muy fácil de hacer sinceramente y tiene luz dentro y cuando está todo oscuro y hay luz se ve solamente la imagen de el hada ahí dentro y está muy chulo y bueno ya tenemos la parte de abajo de la estantería y así se queda toda no hay más secreto no tengo tantos libros tampoco no tengo la estantería tan grande como otras pero bueno para gustos colores y yo estoy muy contenta con la estantería que tengo y las cosas que tengo la verdad que ojalá pues el día de mañana pues tener más sinceramente pero bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo tanto como hacerlo a mí me hacía ilusión he visto vídeos de este tipo en plan en blogs que también lo han hecho y he dicho ¿por qué no yo? estoy orgullosa de mi estantería ¿vale? bueno el día de mañana pues tendré más sinceramente así que espero que os haya gustado el vídeo le deis like me pongáis en comentarios bueno si os ha gustado si tenéis una estantería también tipo la mía no sé para gustos colores y que os suscribáis a mi canal para más contenido si os ha gustado obviamente y os leéis a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo nuevo vídeo ¿vale? porque sé que a veces no avisa ¿vale? y sé que hay mucha gente que me dice es que no me has pasado porque yo suelo pasar cuando subo vídeo ¿vale? porque a la gente le gusta verlo pero hay veces que no se entera la gente y bueno dará la campanita y eso es lo de y nos vemos en el próximo vídeo chao